Bueno, muy bien, ahora sí, continuamos y como ustedes saben, cada semana tenemos la columna con Carolina Sol Rodríguez que nos viene a hablar de la actualidad, sobre todo, de jubilados y pensionados, que es un tema muy, pero muy importante. Así que, Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Muy buenos días, buen lunes para todos, espero que estén bien. Bueno, Caro, tenemos que hablar de jubilados y pensionados, como te decía anteriormente. Bueno, creo que lo último que habíamos conversado era que el calendario de pagos había estado totalmente perfecto. Correcto, viene desarrollándose, Eli, con normalidad el calendario de pagos, como vos decís, ahora estamos, hoy es lunes 15, perdón, 16, así que vamos por la terminación 5, es la última semana de pago a lo que son jubilaciones mínimas y ya arranca el lunes que viene, la última semanita de cobros para aquellos que tienen más de la mínima, así que hoy 5, 6 el martes, 7 el miércoles, 8 el jueves y finaliza con el día 9 que hoy a la mañana tempranito ya estuve hablando con vecinas que están y vecinos que la verdad, ay, Caro, cuando llega el viernes se nos hizo muy largo, la verdad que sí, cada vez se les hace más complicado organizarse porque, bueno, sí, llega a esta altura del mes y ya, pobre, vienen con la lengua afuera, así que ese es el calendario que continúa, sí, como decimos, como siempre decimos, está el bono, continúa el mismo bono, idéntico de 70 mil desde diciembre y tuvo el 4% de aumento, todo lo que es las jubilaciones, así que estamos hablando de alrededor de 300 mil pesos, 304, pero siempre con algún descuentito, recuerden que eso, por lo menos para los de esta semana que aún no cobraron, eso es lo que tienen que ver en sus recibitos de sueldo. Perfecto, bueno, sabemos también que han sucedido algunas cosas estas últimas semanas, vimos sobre todo el hecho de que se haya vetado la ley. Claro, bueno, nosotros venimos capítulo a capítulo y sí, finalmente y tristemente tenemos que hablar de, veníamos hace un tiempo, se venía tratando en todo lo que tiene que ver con el Congreso de la Nación, una ley nueva de movilidad jubilatoria, es decir, reconocía a los jubilados el aumento atrasado que tenía sus jubilaciones desde diciembre hasta ahora, cuánto han perdido, reconocía eso y ponía también como un piso que ninguna jubilación mínima estuviera por debajo de la canasta básica, sino porque estuviera por encima por un 9%, es decir, siempre las jubilaciones mínimas iban a estar con esta ley, si salía, bueno, por arriba de la canasta básica, un poquitito, no mucho. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, ya veníamos hablando, se aprobó en diputados, con un número de diputados, se aprobó en senadores, fue a que se promulgue o se vete y el presidente de la nación lo vetó. Bien. Eso sucedió. ¿Qué significa entonces? ¿La vetó directamente? Lo vetó, dijo, no estoy de acuerdo, toda la ley no estoy de acuerdo, completita, esta ley no va a suceder, él puede que la haya mirado y no le gustó. Claro, no le gustó. No estaba de acuerdo, dijo, no, de ninguna manera le voy a poner a los jubilados, como mínimo el piso este, no lo voy a hacer. Y entonces vetó la ley. Ok. Ese veto se tiene que ratificar en la Cámara de Origen, es decir, donde se inició el proyecto, en la Cámara de Diputados. Pues bien, llamativamente, y ahora voy a explicar por qué, la Cámara de Diputados, que anteriormente había aprobado la ley, por una gran mayoría hablábamos, o no. Por una muy importante mayoría, esa ley fue rechazada, o sea, aprobado el veto, y diciendo ahora a los diputados que en su momento, algunos de ellos, dijeron, si estamos a favor de esta ley, levantamos la mano y la aprobamos, un mes y medio después, dijeron, no estamos a favor de esta ley, la rechazamos. Quiero hacer un punto ahí, porque nosotros me parece que hablamos también de que nos parecía bastante poco coherente que si en un primer momento la mayoría habían votado a favor de la ley, y el presidente de la nación dijo, no, la ley no me gusta, la voy a vetar, y cuando vuelve a su origen, se supone que de manera coherente la misma gente que ya había votado a favor, volviera a votar de la misma forma. ¿Qué pasó en el medio que cambiaron de opinión? Bueno, es así, yo creo que acá hay dos temas importantes, primero, la preocupación de que el presidente no quiera tener como eje principal de resguardo a los jubilados y pensionados, ¿no? Todos podemos debatir el presupuesto, de hecho ayer se presentó, estar de acuerdo en gastar lo que se necesita, pero no puede ser para muchos de los argentinos, entre los que me incluyo, que la variable de ese ajuste sean los jubilados. Eso es algo que debería no estar en discusión, así que ese es el primer tema, pero el presidente legítimamente lo hace. Otro punto serio y grave, y ¿qué quiero decir? Bueno, y habrá que seguir dándole la discusión al presidente por los carriles democráticos, y habrá que seguir presentando otro tipo de proyectos, y habrá que seguir trabajando en defensa de los jubilados, quienes creemos que así tiene que ser. Ahora, un punto muy distinto es esto que acabamos de decir y que vos bien mencionás. Nosotros dijimos que lo lógico sería que esta ley hubiera salido, porque si vos y yo votamos a favor de algo, diez días después, que lo que nos pasó, nos pasó para encontrar en contra. Hay algo peor, ¿sí? Podemos agregarle un condimento a este capítulo. Este proyecto, hubo tres proyectos diferentes de ley de movilidad para garantizarle a los jubilados un piso mínimo, ¿sí? Presentado por diferentes partidos. ¿Cuál es este último que nosotros venimos hablando hace tiempo? El que presentó la UCR, ¿sí? Era el dictamen que menos firmas de diputados tenían, pero en un trabajo legislativo importante, el resto de los bloques desistieron de sus proyectos, porque tenían diferencias, pero desistieron para apoyar como mínimo un proyecto que garantice este piso para los jubilados. Entonces, apoyaron el proyecto de la UCR. O sea, un proyecto en común. Un proyecto en común. Perfecto. Exactamente. Dijeron, vamos con este dictamen, nosotros vamos a votar este dictamen. El peronismo que dijo, por ejemplo, vamos a votar este dictamen. Bien, ¿para qué? Para garantizarle a los jubilados que tuvieran este piso mínimo, porque los radicales tenían dudas en los demás proyectos, entonces dijeron, bueno, vamos con el proyecto de ustedes, el de ellos. Perfecto. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, ese es el proyecto, es decir, el proyecto que se llevó en diputados adelante y que terminó después pasando por senadores y siendo aprobado, vetado por el presidente y vuelto a la Cámara, fue el proyecto aprobado por los radicales. ¿Por qué digo esto? Porque justamente fueron cinco diputados radicales quienes firmaron el proyecto de origen, o sea, quienes hicieron el proyecto, no solo que levantaron la mano, en un principio, redactaron, ¿sí? Como que yo me siento a escribir y digo, yo quiero esto para mis jubilados, lo presento, me lo votan, el presidente lo veta y cuando vuelve digo, no, esto que redacté no lo quiero más. Ah, es una locura. O sea, fue doblemente grave. Es una locura. Esto es terrible, yo estuve muy enojada la semana pasada. Suelo ser muy, ustedes me conocen, suelo ser muy coherente y muy calmada y muy respetuosa, pero la verdad que la semana pasada hice un video en mis redes porque la verdad que era asqueroso y lo vuelvo a decir acá en televisión, lo que había sucedido con estos legisladores que literalmente se vendieron y por eso cambiaron el voto. Y esto no lo digo como una apreciación, de hecho, también lo dicen las autoridades radicales a quienes rescato, que muchos, por supuesto, hicieron lo que correspondía y votaron a favor de lo mismo que habían escrito y que ellos son los primeros en repudiar lo que hicieron estos cinco diputados y en decir, sí, se les dijeron y lo que es más grave hacia la política es que se les dijeron por una conveniencia personal y en contra de la mitad del pueblo. En contra, ni más ni menos que de nuestros jubilados y jubiladas. No es que decimos, bueno, te cambio una ley que no tiene tanta importancia, que igual para los que tenemos una ética inquebrantable es terrible, ¿no? Pero no, lo hicieron traicionando a un sector de los más vulnerables y castigados históricamente que son nuestros jubilados y jubiladas. Bueno, ahí queda claro que les importa muy poco lo que pasa, en este caso estamos hablando de los jubilados, pero les importa muy poco lo que pasa con el pueblo. Es el negocio esqueroso de la política y algunos tenemos esa cuestión de querer combatir. Por momentos, lo primero que te da es salgo de acá, de este nido de... Sí, 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 totalmente. Ya no quiero decir qué para no embalarme, Eli, pero después decís, no, no, no. Es todo lo contrario. Desde adentro hay que desterrar este tipo de hechos y de personajes. Entre ellos hay un diputado que renunció y se fue a trabajar al directorio de una empresa estatal por 8 mil dólares o 10 mil dólares por mes. Entonces renunció y le dejó a otro diputado que iba a votar a favor la ley. Y después hubo otro diputado cuyas manos derechas hoy son quienes dirigen la Universidad de Río Tercero en Córdoba. Entonces ese diputado que hoy maneja la universidad cambió su voto, vendió su voto. O sea, vamos a hablarle con claridad como hacemos siempre a la gente. Entonces es doblemente grave. Bueno, conclusión por este tipo de actitudes nefastas, irrepudiables y que tenemos que combatir, algunos lo hacemos desde adentro y otros lo tienen que hacer igual, repudiándolo como ciudadanía. Que sepan que eso es castigado por la ciudadanía, por el argentino, por el votante, ¿no? Estos diputados, más allá de... Distinto es el caso del presidente, que es una discusión política. Porque el presidente siempre planteó ciertas cuestiones. Y bien, la realidad es que, no sé si esto le planteó, escucho a muchos jubilados que me dicen, yo lo voté caro porque él dijo que iba a ir contra esta casta política, esta, la que cambió el voto. Que el gobierno acordó y negoció, porque digamos que alguien le entregó un organismo público, pero no lo hizo solamente el diputado que agarró, digamos, ese cargo. También hubo alguien del gobierno nacional que venía a combatir eso, que se sentó a decirle, votámelo, ¿qué querés a cambio? No, es una locura. Entonces, vamos a hablar las cosas como son, porque después la política está desacreditada, con razón. Pero por estas cosas están desacreditadas, que hoy el gobierno avala e incentiva. Entonces, yo puedo dar una discusión política de mi ley, en términos de decir, bueno, él no quiere, quiere esa planillita de Excel, que la suma le dé bien, y que no sé qué, y bueno, ¿qué hacen? No le dan más plata a los jubilados. Y lo discuto políticamente. Claro. Eso es una cosa. Eso está bien. Eso es tener dos visiones de país diferente o dos prioridades distintas en el armado de un presupuesto. Algunos con la gente adentro, otros con la gente afuera. Ahora, la chanchada de la política... No, 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 es una locura. No. Además... Y aparte es algo que ellos venían a combatir y hoy están promulgando. Promulgando. Promulgando, porque lo avalan, no es que se quedan callados, sino que son quienes ofrecen eso. Entonces, es terrible, la verdad, y es algo que, por lo menos desde mi punto de vista, hay que reprochar muchísimo y que hoy perjudicó, ni más ni menos, como decíamos, a nuestros jubilados y jubiladas. Es una locura, porque ¿para qué presentaron un proyecto y lo aprobaron? Entonces, ¿qué tengo que pensar? Que lo hicieron solamente para ya pensar qué tajadas sacaban. Claro, fue todo premeditado. Porque la verdad es que no se me ocurrió otra cosa, sino como, ¿con qué cara? Aparte, la verdad, yo a veces me pongo en la piel de esa persona y digo, ¿con qué cara caminan por la calle? Van, no sé, a su casa, hablan con sus familiares. No sé, no tienen vida. No entiendo, porque a mí es lo primero que se me cruza, ¿no? Hasta cómo le explico a mis hijas mis actos frente a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo explicas a una persona que en un mes y medio cambiaste, encima sabiendo que en el mismo momento tuviste algún rédito personal? Bueno, no les importa. La verdad que evidentemente son muy diferentes a nosotros. Nosotros somos medios así, panchos. Pero bueno, es algo que así fuimos criados muchos de nosotros. No lo haríamos si llegáramos a lugares de poder como ellos. Y de decisión hay que ser muy responsables. Y por eso hay que tener mucho cuidado del partido que sea. Y vuelvo a decir, es individual, no es todo el radicalismo. Al contrario, el presidente del radicalismo, Martín Lustor, repudió estos hechos. El diputado Facundo Manes también pidió la exclusión de estos diputados del bloque radical. No tiene absolutamente que ver con una cuestión de crítica partidaria. Si hay que explicar el contexto y que estos cinco diputados eran radicales, eran quienes redactaron y firmaron un proyecto, lo votaron a favor, y que un mes y medio después, con cosas y acuerdos y beneficios personales en el camino, votaron en contra de nuestros jubilados y jubiladas. Claro, pero también esto es como decimos, o como bien decís vos, si hubo una oferta, no tiene que existir la oferta. No puede existir la oferta. No puede existir la oferta. Eso es algo que yo le reprocho al presidente Javier Milen. No puede, porque él vino a hacer algo y le dijo a la ciudadanía que lo votó, inclusive jubilados y jubiladas con los que yo hablo y que los escucho también, pero vamos a lo local, que lo votaron. Y más allá de la ley o no y de la explicación de por qué no el aumento, que eso es, bueno, entre los votantes y el presidente, y tomarán el juicio que quieran los jubilados, si están conformes con la argumentación de no aumentar o no. Ahora, lo que estoy segura es que ningún jubilado votó para que se hagan estos negocios asquerosos y sea el presidente Milen que venía a decir que combatía esta casta política, quien sea partícipe y sea quien genera esto, porque si vos no tenés, no ofrecés nada, no hay prebenda, no va a haber nadie, ningún otro diputado que pueda corromperse. Entonces, doblemente grave la situación, doblemente triste. Bueno, ¿qué sigue? Hoy las herramientas están en el Congreso de la Nación, Eli, y tienen que ver con, bueno, seguir presentando proyectos y proyectos y proyectos. Obviamente, el presidente también lo planteó ayer nuevamente, en la presentación del presupuesto del año 2025, el presupuesto dice más o menos en qué se va a gastar. O sea, si bien no hizo una presentación... Eso te iba a preguntar, ¿no hizo una presentación? No. Habló, todos sabemos, el presidente Javier Milley, en cadena nacional, anoche, y habló 43 minutos, pero no hizo una, por lo menos en mi humilde opinión y en mi humilde entendimiento, como algo muy claro de ese presupuesto. No hizo una presentación específica del presupuesto, sobre todo de las variables macro más comunes. No habló de cuál va a ser el índice inflacionario que se estima. Digo, ciertas cuestiones que uno en general en la presentación del presupuesto se habla. Él hizo una presentación más generalizada de cómo iba a presentar de ahora en más todos los presupuestos, no solo el del año 2025. ¿Qué dijo? Básicamente, como para ponerlo un poco claro, básicamente, como para hacer un resumen, por supuesto, la gente que es economista y va a estudiar, y bueno, más adelante podremos ir ampliándolo. Lo que dijo es, primero vamos a honrar nuestros compromisos internacionales, es decir, pagar los intereses de la deuda que vienen el año que viene, y los demás son intereses altos, son más de 15 mil millones de dólares por año, y una vez que cumplamos con eso, vamos a ver qué nos queda para todo lo que tiene que ver con el mercado interno. ¿Qué quiero decir? En un presupuesto, uno que pone lo que gasta y lo que entra. Bueno, ellos van a estimar lo que entra, van a descontar de lo que entra de plata, pagar la deuda, no la deuda, los intereses de la deuda. No la deuda, la deuda la vamos a seguir pateando. Sí, los intereses de la deuda, y veo qué me queda para pagar el resto de las cosas. ¿Qué son el resto de las cosas? Lo que más nos compete, jubilados y pensionados, las jubilaciones y pensiones, obra pública, trabajadores del Estado, médicos, maestros, todo. Todo lo que tiene que ver con coparticipación del Estado, exactamente, los servicios básicos que brinda un Estado, educación, salud, seguridad, la fuerza de seguridad. Otro tema, otro tema importante. Bueno, parece que ese va a ser el cálculo que va a hacer, y eso la verdad que no trae buenos augurios, y ni siquiera Eli es una cuestión ya subjetiva. Tenemos otros casos en la historia argentina, como siempre nos pasa, ¿no? Que la historia es cíclica, que lo hemos hablado muchas veces también en estos años que yo vengo, esto de que la Argentina es muy cíclica, y entonces nunca podemos despegar. Ya en la época del menemismo, Felipe Domingo Cavallo, Cavallo se van a acordar, él también presentaba este tipo de proyectos, ¿no? Con, entre comillas, déficit cero. Pero bueno, obvio, pagaba sus compromisos, que no está mal, todos estamos diciendo que hay que honrar los compromisos, pero bueno, hay que, como hablamos siempre, ¿no? Hay que ver quién los puede pagar y cómo pagarlo, porque si vos estás fundido y no vas a poder pagar nada, entonces pasa en la economía doméstica también. Entonces, sí, podés cumplir con esos compromisos y tener un déficit cero, pero mientras tanto dejaste afuera jubilados y pensionados, recordamos, estos días fueron muy recordados, nosotros fuimos de los primeros y después salió mucho en medios nacionales a hablar de norma, de norma plaz, ¿no? Que yo dije allá, allá por los 90, entonces esto es una demanda histórica, la de los jubilados y pensionados. Bueno, después se empezó a escuchar también el paralelismo en medios nacionales, porque es la realidad, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos de presupuestos que está presentando Javier Milei, el presidente que entró anoche y que ya hoy están estudiando todos los legisladores, bueno, deja afuera a un montón de gente. En la época del neoliberalismo, del menemismo, en los años 90, saben mucho más ustedes, yo era joven, pero ya era casi adulta, estaba ahí empezando mi adultez y no me olvido, ¿no? Lo que eran los ahorristas, ¿no? Poder sacar dinero, las pymes que cerraban, el índice de desempleo enorme, los jubilados y yendo a pedir esos 4.50 que gritaba norma plaz porque no les alcanzaba para vivir, hicieron llorar a este ministro de Economía en una muy épica conferencia de prensa, ¿no? Porque no tenía respuestas para darle. Patricia Bullrich, que en ese momento estaba en el área, yendo a decir que recortaban el 13% de los jubilados porque era un sacrificio necesario, terminó siendo un sacrificio inútil porque el país no despegó, porque no sirvió. Entonces mucho de eso se va a ver reflejado en estos presupuestos, que son números, son difíciles, van a escuchar, ¿no? Porque los mercados ahora, van a venir las lluvias de inversiones, todo lo que ya hemos escuchado. Y yo pido a Dios equivocarme y, como digo siempre, venir acá y decir, bueno, no fue bien, porque de verdad no fue bien. O sea, pero la realidad es que los más grandes lo saben mejor que yo, estas cosas no funcionan, por lo menos no suelen funcionar en nuestro país. Y menos si en el fondo sigue habiendo estos negociados escurios, ¿no? Porque otra vez, ¿qué legisladores van a votar este presupuesto? Porque estamos otra vez en la misma situación, ¿y qué sé yo que van a negociar? Entonces, ¿cómo sé si están votando a favor de la mayoría popular, de las grandes mayorías, de los jubilados, de los trabajadores, de los ahorristas, de las pymes, de los comercios? Si en realidad, algunos de ellos van a ir a negociar qué pueden sacar, ¿no? Entonces, eso es una pena que el gobierno lo incentive, porque la verdad es que era algo en donde coincidíamos. La idea era barrer todo eso. Sí, yo tengo diferencias políticas con el presidente, son obvias, son claras y son expuestas por mí, de público conocimiento, pero en eso yo estaba de acuerdo. Yo combato lo mismo. Entonces, no era una cuestión partidaria. Yo decía, bien, presidente, vamos por ahí. No, absolutamente no sucede. Es un lindo eslogan, pero la realidad es que pueden desarmar algunos negocios, pero arman otros. Claro. Escuché en algunos medios nacionales, así muy poquito, porque bueno, después de la conferencia, uno tiene también una vida, ¿no es cierto? Tiene que hacer cosas. Pero bueno, uno deja más o menos los medios nacionales como para ir escuchando mientras hace otras tareas. Y escuchaba esto, ¿no? Que algunos decían, en algunos determinados canales, por ejemplo, bueno, pero tengan en cuenta que durante determinada cantidad de años o el año pasado, cuatro millones de jubilados entraron por la ventana. Bueno, esa es una discusión, también lo escuché, entre placeres domésticos. Bueno, también lo escuché. Bueno, otra vez, ¿no? ¿Qué es entrar por la ventana? Porque, ¿quiénes son esas personas? Son nuestros abuelos, como decimos siempre, y no me voy a cansar de decirlo, y nuestros padres, en muchos casos, cuyos empleadores no les pagaron los aportes. No les pagaron los aportes. Entonces, empecemos por ahí. ¿Y cómo querés que no entren cuatro millones de personas, entre comillas, por la ventana? Porque, en realidad, parte del sostén del régimen previsional viene también de pago de impuestos, que ellos pagan todos los días. Y, aparte, van a pagar. Que la moratoria se paga. Se paga, no se la regalan. Nadie lo dice o todos lo pasan así como, bueno, sí. No, no, a ver. Se la descontan. Lo pagan personas que muchas veces no tienen la culpa de no poder tener esos aportes jubilatorios. Y eso también, si ustedes escuchan, viene sucediendo hace muchos años. Norma Pla no peleaba por su jubilación. Peleaba por la pensión por viudés porque ella había trabajado 18 años y ella dice en las entrevistas, no me pude jubilar porque yo trabajé como 30, pero me aportaron 18. Y ya en ese momento peleaba por una moratoria. Ella estaba en la plaza peleando por el aumento a pensiones y jubilaciones. Ella no era jubilada porque tenía la edad jubilatoria y no se había podido jubilar. Nunca. Eso se fue saldando, ¿no? No, obviamente una porción del arco político que representa otra porción de la ciudadanía, creía que esas moratorias eran restituir un derecho. No era regalar, no era ser planero, no era el Estado dilapidando los fondos. Que son unas frases rimbombantes que uno escucha. Y que si yo digo, yo quiero que los recursos se usen eficientemente, que no se dilapiden ahí comprando votos, y yo lo aplaudo, yo pienso lo mismo. Seguro. Pero no es comprar votos, darle a una persona adulta mayor que laburó toda su vida y no tuvo aportes, darle una jubilación. No es comprarle el voto a esa persona, es restituirle un derecho. ¿Qué pasa ahora con, digo, mirando toda esta situación, un poco no puedo dejar de pensar en qué va a pasar con la AUH, con la tarjeta alimentar, con la asignación de familia. Hablaste vos de la asignación por viudés, de la asignación por embarazo. ¿Qué va a pasar con todo eso? Bueno, yo digo esto como lo dije en su momento. Todas estas cuestiones están por ley, pero estamos viendo que la ley se puede vetar. Se veta, se modifica, se deroga, es decir, se deja sin validez. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, nada está asegurado. Eso. Esa es una realidad y lo estamos viendo. De hecho, también se votó la semana pasada una ley sobre lo que tiene que ver con los fondos universitarios para las universidades. Y también el presidente adelantó que la va a votar, la va a vetar. Bueno, van a ser los universitarios de vuelta a ser marcha. Bueno, otra vez. Entonces, la realidad es que todo lo que se vote en el Congreso pasa por el veto del presidente. ¿Cómo garantizamos que ese veto no prospere en la Cámara Legislativa? Bueno, teniendo diputados y senadores al menos, al menos, coherentes y que no se vendan y que no sean como mínimo. Y hay que estar atentos porque también hago un mea culpa como ciudadanía. Las elecciones legislativas, ¿para qué? Qué aburrido ir a votar cada dos años. Pues bien, miren lo importante que es. El 20-25 se vuelve a votar el Poder Legislativo y uno dice, no, bueno, pero sigue el mismo intendente, el mismo presidente, el mismo gobernador. Esto es un embol. Esto define tu día a día. Los jubilados, los estudiantes, la UAH el día de mañana, porque depende de quién hayas votado para que levante la mano, va a ser la defensa y la coherencia. Vota a quien quieras, pero tenés que saber que a quien vote va a representar tus intereses. Exactamente. Que no es lo que son tus intereses y votan consecuencias, sea el partido que sea, pero démosle la importancia, reivindico la importancia, ¿no? De los poderes legislativos y esas elecciones, porque, pero igual el presidente, sí, el presidente puede hacer muchas cosas, inclusive, que si estás a favor de eso, bueno, tendrá que tener los legisladores para que les cueste menos y si no, bueno, ellos tienen la billetera, van a poder comprar algún que otro legislador como sucedió ahora, ¿no? Pero si vos estás en contra, es doblemente importante las elecciones intermedias, que a veces, bueno, uno obviamente la siente como menores, ¿no? La siente como menores porque nosotros, esto de que la política no me afecta, yo me levanto y trabajo igual. No, 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 no. No, lo decimos mucho y si yo me tengo que levantar igual a la mañana, vos venís acá, yo también me voy a trabajar, paso todo el día trabajando y bueno, y gobierne con quien gobierne es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo porque vos hoy trabajás, pero si tu empleador mañana te dice, te despido y no te pago indemnización o te tengo negro, elegí, vos elegís trabajar en negro y no hay un gobierno que te ampare o que el día de mañana reconozca que vos estuviste en una situación de debilidad ante un empleador, no te vas a jubilar. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo ir a trabajar garantizando que vos tengas el derecho a jubilarte a que no lo tengas. Entonces, nada, las decisiones siempre tienen que estar basadas en cosas, en hechos y en acciones y en las realidades. No en me gusta más, no me gusta cómo habla, es agresivo el presidente, a mí no me interesa si el presidente habla con sus perros, si cree qué religión tiene, si es divertido, no me interesa. Es su vida personal y tiene el derecho de hacer absolutamente lo que quiera y no voy a repudiarlo por eso porque no tengo por qué meterme ni en su vida privada ni en cuestiones que no tienen que ver con las decisiones políticas. Entonces, lo que sí, miro y me cuestiono y me paro en la brea de enfrente por muchas de sus decisiones políticas y creo que eso es un aprendizaje que como ciudadanía tenemos que darnos todos, ¿no? Decir, bueno, no me gusta todo pero la mayoría de las cosas me gustan porque no significa que te guste todo. Yo de la gente que he votado no me gusta todo y después me gustó menos pero la realidad es que no importa, yo me pongo en el balance y sé que cosas límite no quiero. No quiero a mis jubilados no pudiendo tener para cubrir su canasta básica a fin de año o a fin de mes. Exactamente. Bueno, Caro, hablando de todo esto que bueno, si bien ante este panorama es medio difícil lo que te voy a preguntar pero bueno, es pregunta de una vecina así que vamos a contestarle. Buen día, para la próxima podrías preguntarle a Sol Rodríguez. Me encanta, me encanta. Si hay posibilidad de que vuelvan los créditos en la ANSES. Bueno, con este panorama vecina le digo que no, que no porque es una decisión del gobierno nacional expresa no otorgar créditos a los jubilados con tasa diferencial y que de esto se ocupe el privado, es decir, los bancos y no el Estado. Así que no va a suceder. Ok, no creo que esto cambie la verdad, así que no, no, no esperen porque no va a suceder. Ok, bueno, esto es importante, bueno, obviamente tenemos que preguntártelo porque es la pregunta de la ANSES, pero ante este panorama y luego además de haber escuchado al presidente de la nación anoche en cadena nacional, está más que claro que no va a haber créditos. No, no, no va a haber créditos, se suspendieron apenas, fue lo primero, creo que fue una de las primeras políticas públicas del organismo de ANSES que fueron suspendidas. Ok, ¿y qué pasa? ¿Con el bono continúa totalmente normal por lo menos hasta ahora? Bueno, este mes sí, este mes sí y veremos qué sucede los meses que siguen, exactamente y sobre todo proyectando el año que viene con un presupuesto si está incluido o no, vamos a tener novedades a medida que podamos estudiar el presupuesto y por supuesto vamos a venir acá a contárselos. Que Dios nos ampare. Sí, que Dios nos ampare. Caro, muchas gracias. No, por favor, buena semana para todos a pesar de esta intervención y esta noticia. Vamos a un pequeño videito cortecito a lo que quiera el operador y volvemos enseguida.